¿Qué es el tema que creo que muchos de vosotros no conocí? Y quizás por la faceta, como muchos pueden decir, de que yo cantaba con Carlos Cano. Y es ese tema que se llama Sonata de la Luna en Barraqués. Un tema que a mí la verdad es que quizás sea, me gustan todos, pero quizás sea de los que más me gustan. Más que otra cosa por el sentimiento y por esa emoción que Carlos le ponía al cantarlo. Unas palabras que dicen todo el mar dentro de ti y todo el mar fuera de mí. Como un recuerdo que sin saber por qué ronda en la cabeza y un buscar y no encontrarse. Carlos nace y renace en cada disco, pero creo que en este puede decirse que es más que ninguno. El color de la vida y una canción de amor profunda como el perfume de la noche. Te conocí de noche en la ciudad de Alfa Blanca Estaba tan vistosa y yo tan loco de patrata. Te conocí de noche en la ciudad de Alfa Blanca Buscando entre las sombras la melodía de no recuerdo. En aquella taberna donde la luna suena tan sueño. El sueño que tu boca contra mi boca procede. Te conocí de noche en la ciudad de Alfa Blanca Y todo el mar dentro de ti, y todo el mar fuera de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, un bolero que tampoco podía dejar pasar en mi repertorio de Carlos Cano. La música y en su conjunto todo lo que la rodea, cuando se siente y se vive desde dentro, hacen que las emociones fluyan con más caudal que en otro entorno. Y es por ello que yo creo que uno se siente más sensible. Y también por ello, por lo que no podía dejar pasar, de cantar este bolero. ¡Que desespero! Venga, un tema que solo vamos a dedicar a esa gente de Joder que ha venido también, compañeros y amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 En el disco, quédate con la copla. Carlos se inspiró en el restaurante homónimo de Granada, un restaurante ubicado en la alacena de un antiguo convento del siglo XVI, para contarnos una historia de robo, diablos y monjas, para hacer una receta única a la cena de los monjas. En el convento de la esclava de Santa Vida, cantan las monjas, dale que dale por velocidad. Con las sarténes y las perolas, los focones y las tinajas llenas de tortas, de chicharrones. En el convento de la esclava de Santa Vida, cantan las monjas, de chicharrones. A freírse a los petillos, hermanas que en Navidad, toma cantales al niño con cariño y humildad. A la cena de la esclava de Santa Vida, cantan las monjas, de chicharrones. Se dice que por la virgen que en sueños apareció, a la madre superiora y a esta receta de Dios. En el convento de la esclava de Santa Vida, cantan las monjas, de chicharrones. En el convento de la esclava de Santa Vida, cantan las monjas, de chicharrones. En el convento de la esclava de Santa Vida, cantan las monjas, de chicharrones. Se dice que por el Convento de la esclava, cantan las monjas, de chicharrones. En el convento de la esclava. Se dice que por la Shitra vive la carne de chicharrones. que va a la gana tornera vestida de sataná y fue a robar la receta del dulce de navidad. A la cena de la monta que te mando de bendita, castellillos de toronca y dulce de leche frita, se dice que fue la virgen que en sueños apareció a la madre superiora y hasta la receta de Dios. Medio kilo de azúcar blanca, aguita de la velleno, y al perón la calabaza. Tres albe para el nuestro y la gracia de tu mano. Tres albe para el nuestro y la gracia de tu mano. Tres albe para el nuestro y la gracia de tu mano. Bueno, pues cuenta Antonio Burgos que tanto él como Carlos habían viajado a La Habana, cada uno por su lado. Y ambos pues habían venido con los ojos llenos, no de Cuba, sino de Cádiz. Nunca vieron tanto campo del sur como en el malecón. Y allí se encontraron, pues como en Andalucía, no real, pero sí soñaba. Antonio cuenta que la cabaña le recordaba la Torre Tavira. Y Carlos decía que las caderas de las mulatas del Tropicana tenían un algo de pecadoras grupas de las periquitas del Pai Pai. El Pai Pai se ve que tendría que ser algún chiringuito que había en calle. Bueno, pues así escribieron la canción. Primero la letra y después la música. Así que La Habana ya era Cádiz con más negritos y Cádiz era La Habana con más letras. La Habana ya era Cádiz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.